Si les hay enviado, por eso es que no pueden enviar el correo, porque no han especificado un correo electrónico. ¿Dónde ves tú los correos que se han enviado? Los correos que se les llegan, se llegan donde dice comunicación. Como no hay correos, me voy a enviar y le das enviar. Entonces ahora sí te vas normalmente a cursos. ¿No le regresas al curso? ¿Haciendo que vos ponemos correos? ¿No va a llegar no le haces? ¿Qué hay también no más o no? Entonces se lo va a enviar directamente a tu compañera al infrastructure, el correo. Ah, ¿el correo? Exactamente. Comunicación, así que era lo que estaba. ¿Sí, sí, 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 sí. Bueno, entonces, vamos a enviar mensaje en el grupo, y si es para el profesor, o si es para el estudiante. Bueno, entonces, vamos a enviar mensaje en el grupo, y si es para el profesor, o si es para el profesor, o si es para el profesor. Yo ahorita, en diseño, lo que hago es colocarle esa, que sale en la parte de abajo, y un poco en la parte superior, todos los miembros. Ah, pues entonces, porque pago elungen, porque no han especificado un correo electrónico. Miren la importancia de que hagamos estas actividades acá porque hay unos que no tenían correo electrónico. Esa era la idea de cacharrearle. Todos los usuarios son todos. Porque la sede ya está escrita y no es necesario seleccionar el usuario. Ojalá así sea para todos. Miren cómo están de actividad.